El número de perros abandonados aumenta cada día en Mexicali. A pesar de ello, no existe una comisión en el Congreso del Estado encargada de ver por la protección de animales domésticos. Y es que comentan, hace falta recursos. Sin embargo, actualmente se realizan acciones de concientización sobre el cuidado de los caninos. Lo que ahorita yo sé que la Secretaría de Salud está trabajando de manera muy coordinada con el municipio, pues aquí lo que hacen falta son recursos. El Secretario de Salud lo ha mencionado mucho. Hay organizaciones internacionales que incluso en un tiempo estuvieron aquí apoyando al ayuntamiento, aquí a Mexicali, pero eso se perdió porque en el anterior ayuntamiento no hicieron lo que les pidía la asociación, que tenían que tener como normas mínimas para estar recibiendo ese apoyo. El Centro Municipal de Control Animal reportó que son alrededor de 260 mil los perros en situación de calle en la capital del estado. A pesar de ser un gran problema del cual no están tomando parte los diputados, las principales acciones deben de ser preventivas por parte de los ciudadanos, conociendo las diferentes campañas de esterilización. Según el artículo quinto de la Ley de Protección al Animal Doméstico en Baja California, por lo menos dos veces al año se deben realizar campañas de esterilización gratuita en la ciudad, difundiendo previamente la información necesaria para conocer los beneficios. Con imágenes de Alberto Portela, Noticieros Televisa, David Mena.